¡Aplausos! Ana, no llores, a mí no me tendrán, ya desfila el ejército que marcha, Ana, no llores, ya desertarán. General, tu tanque es muy potente, aplasta a cien hombres y arrasa el pinal. General, pero tiene un defecto, necesita un hombre que lo pueda guiar. General, tu avión es poderoso, vuela como tormenta y destruye la ciudad. General, pero tiene un defecto, necesita un hombre que lo pueda pilotar. General, pero es muy útil, puede volar, puede matar. General, pero tiene un defecto, puede pensar, puede pensar. General, el hombre es muy útil, puede volar, puede matar. General, pero tiene un defecto, puede pensar, puede pensar. General, el hombre es muy útil, puede volar, puede matar. General, pero tiene un defecto, puede pensar, puede pensar. Puede pensar, puede pensar. Puede pensar. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!